¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Estamos miércoles, pero bueno. En fin. Segunda temporada de Lifureta. A ver, que nos trae muchas cosas interesantes, la verdad. Por lo que llevo, me está gustando bien la animación y está muy bien el salseo como está llevando la historia. Bastante nice, la verdad. No me voy a quejar. Ha estado bastante nice. Me han tenido enganchado desde el principio. Y está bastante bien, la verdad. No me voy a quejar de buenos personajes. Los conocemos todos. Creo que solo aparece el nuevo a la princesa y poco más, la verdad. Porque el resto ya las conocimos, la verdad. Jime, Jue, Shia, Tio, Kaori, a ti se me olvida siempre, no me acuerdo cómo eran, todas las páginas. Shioriko, Shizuku, Shizuku. Y restos secundarios que no hace falta ni presentarlos. Y nuestra viejita también. Claro, nuestra hijita también. ¿Cómo olvidar nuestra hijita? Que no consideraría secundaria. De hecho, consideraría principales de hijita. Pero bueno. En fin, en caso que vamos a lo que nos importa la historia. Nada que decir. Me ha gustado, me ha gustado todo lo que llevamos ahora mismo. De verdad, me ha gustado. Me ha gustado bastante. Y como lo que viene ahora está brutal. Ups, le he dado tweets. Ja, buena esa. Y ahora el doctor. En fin, concentrémonos. Bueno, ¿qué nos cuenta el primer capítulo? Pues nada, el primer capítulo. Bueno, ¿introducción? A ver, espérate. Espérate, espérate un momento. ¿Con la primera introducción de la primera temporada? ¿Estamos locos o qué nos pasa? No printing. Ah, muy bien, no printing. Puta madre. Bueno, primer capítulo. Pues nada, nos presentan a todos de nuevo ahí. No sé qué, no sé cuánto. Están de viaje. Recordemos que están en el coche todos y tal. Y pues, poca cosa más, la verdad. Tocan lombrices. Y ya está. La verdad, tampoco mucho más. Luego, Kaori. No sé qué, Kaori. Repito, Kaori es mi favorita. Buena madre, literalmente. Buena madre. No hay que negarlo. Es buena madre conmigo. Es que... Yo lo he dicho. Jue no está nada mal. Está bien, de hecho. Pero es que para mí, Kaori es... Me encanta más. Me encanta correr muchísimo más. Pero bueno, a ver. Poca cosa más, la verdad. Se encuentran a alguien medio muerto y lo ayudan y acaba el capítulo. Que tiene exceso de... De magia o no me acuerdo qué era. Ahora mismo no me acuerdo. Y poca cosa más, la verdad. Capítulo 2. Llegan a la ciudad donde estaba ese hombre. Empiezan a ayudar. Hay un bicho en el lago. Lo desinfectan y todo. Y poca cosa más, la verdad. Nuestra querida Kaori se queda ahí ayudando al resto. Y poca cosa más, la verdad. Se queda con Miu. Hajime se despide de no sé qué, de no sé qué, de Kaori. Y dice un besito no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Y dice un besito como estés con Jue. Ay, Kaori que le encanta la luz o saques, me encanta. Qué linda. En fin, encima pinche de Jue dice, estaba rico. Y en plan de me cago en la... Pero bueno, tío, Jue y Hajime y obviamente Sia se van al volcán donde tenían que explorar eso, esa mazmorra y poca cosa más, la verdad, no había nada más. Capítulo número 3, ahora sí, vamos avanzando. Se quedan un resumen súper rápido. Es que no hemos perdido nada, la verdad. Si os acordáis, pues nos enganchamos y todo, la verdad, es que poca cosa más que decir. Capítulo número 3, llegan al volcán, hacen las misiones y todo y aquí es cuando el tío dice que esto es lo de que a lo mejor es una pura resistencia, que no sé qué, no sé cuánto. Bebo cosas ricas de todas, menos de Jue porque Jue es obviamente tableta planchar y poca cosa más, la verdad. Empiezan a derrotar a los gusanos de lava pero no destruyen, siguen apareciendo más y más y más y quieren que derrotar como unos cientos y algo y pues acaba apareciendo el novio de la... de la demonio esta que mató Hashime hace tiempo y poca cosa más. Dice que es un ángel, que no sé qué, que no sé cuánto y pues... en fin. Que se cree el mejor y eso, mierdas. Pero bueno. Empiezan a pelear, aparece esto, el ataque sorpresa a Hashime, le dejan la mierda, la cura a Jue. Hashime sigue reventándolo, están todos a defensiva porque no pueden hacer nada más, no pueden atacarle y ya pues empieza la ofensiva de todos y pues dice, joder, menos mal que te ataqué, que si no estaba yo en la mierda. Dice el pavo este de mierda. Pero bueno, te acaba escapando, decida una trampa, tío, tiene que escapar, tanto Hashime, Shia y Jue se quedan ahí porque tienen que obtener el poder de esa mazmorra y todo y pues poca cosa más, la verdad, tío acaba escapando para comunicarle el resto de cosas al resto y ya está. Y me encanta la importancia que toma aquí, tío, literalmente, no recuerdo en su pasada nuevo de tío, pero bueno, me encanta la valentía y cómo se pone ese tío literalmente porque dice, hostia, he dependido tanto del maestro que he perdido, como diciendo que ha perdido de cierta manera el poder y que ha dependido mucho de él y cuando se toma aquí se pone muy seria, tío, aquí me encantó esta parte, tío, cómo se puso seria, se concentró y todo, me encantó esta parte, tío, la verdad, está bastante bien en esta parte, no os voy a mentir, me gustó cómo hizo el cambio de carácter, tío, aquí de mentalidad, de ser una pervertida, obviamente porque lo era y me encanta el cambio que pegó, bastante bien, bastante bien y esa fuerza de voluntad y todo y cómo ayudó a Hajime aquí que está en la mierda con este pavo reventándolo un poco y todo bastante bien, tío, buen papel tomo aquí en este capítulo, me gustó bastante, la verdad, no hay nada que argumentar que bastante bien, tío, se tomó el capítulo, bueno, como dije, tío escapa y todo para comentarle a Kaori un mensaje de Hajime y poca cosa más, capítulo número 4, a ver, aquí sí que quiero decirlo, división número 4, reunión de padres e hijos, Hajime que sobrevivió el ataque del demonio Fright, le confió a tío un anillo en un cofre del tesoro que contenía una piedra estática, vuela al principado de Ankaji para reunirse con Kaori que está siendo, que está tratando a los que están enfermos, ok, ¿me dejas ver la imagen entera? No, de puta madre, no sé si está en Twitter, la verdad, a ver, que este es el medio vídeo, comillas, porque no es vídeo vídeo, porque ya lo sabéis, no es vídeo, no es vídeo avance, pero bueno, ay, no, coño, ahí no, uy, Larisa, Sumugi-chan, que hace un papel Sumugi aquí, no tenía ni idea, la verdad, a ver, que tenemos, claro, son cuatro imágenes, ¿no? son cinco, perfecto, falta uno, bueno, ah, es verdad, en el capítulo anterior de Tsukuneko, me encantó bastante, que tiene mucha pinta que Tsukuneko, con la princesa, que aparecía una princesa, verdad, que es la hija del rey, que el rey está siendo controlado por alguien, no sé qué, y la princesa está preocupada, dice que a Hashime lo van a tratar como ahora, como un, como un hereje, y todo, por irse y tal, y pero bueno, en fin, de Hashime, esa es la suda, que está rotísimo, al menos, lo he pasado yo de lo que os dije, otra vez no lo he recordado, porque recordemos, ya lo no lo dije en la primera temporada, pero otra vez no lo he recordado, por si no nos acordábamos, y bueno, no sale nada más, el avance no sale, sí, bien, ok, perfecto, bueno, que el caso, las imágenes, el caso, lo único que vamos a poder ver es una, y ya está, pero bueno, el resto nos chupa, la verdad, está yo de desnuda, está yo de desnuda, a ver, la única que vamos a poder ver es aquí, pero bueno, va a empezar a que os equí a Hashime en la mierda, reventadísimo, literalmente quedó reventado, Sia y yo cargando a Hashime, y estaba iluminando algo como una especie de poder, o algo, no sé, como levitación, o yo qué sé, qué puede ser, pero bueno, chiquita imagen, ahora sí, Kauri la vemos aquí preocupada, intentando curar a tío, porque vemos que tío, aquí está reventada, está súper herida, a ver, literalmente, tío escapó, recibiendo ataques, pero claro, tiene el poder de la masoca extrema, que el dolor le hace placer, y poder aumentado, porque Bicos Objes, pero en verdad le hizo mucho daño a tío, pero acabó escapando y todo, y pues bueno, parece que aquí llegó reventada tío, Kauri lo está tratando, y poca cosa más, por eso vemos aquí a Kauri muy preocupada, o al menos que le haya dicho tío el mensaje, y claro, está preocupada, aquí vemos aquí a Jue, que se ha quitado la camisa, y está montado encima del traboco de Hashime, y Hashime está en plan de rico, pero sin expresarlo, no hay nada, obviamente es entendible, y aquí vemos aquí a Jue, muy preocupada, intentando ayudar a Hashime aquí, que es lo que vimos antes, con Jue cargando a Hashime, que está reventado, obviamente, es que literalmente le pidió ese ataque por sorpresa, no le llega, literalmente, como dijo el demonio, bueno, el demonio, Ángel, da igual, el guardián, vale, si no le llega a pedir por sorpresa ese ataque, y el ataque normal, obviamente, ese pago está, pero más muerto que Muartini, pero bueno, el avance, que supuestamente avance, repito, comillas, porque no es un avance, en sí, no voy a poner audio y nada, en fin, bueno, que básicamente, de aquí que hablan, pues, Shizuku, cuando estaba, Shizuku, capaz, soy de decirlo mal, creo que Shizuku, pero bueno, está aquí con la princesa, hablando en el dormitorio, que no sé qué, que no sé cuánto, veis, aquí están con ellos, hablando, no voy a poner el audio, repito, no voy a poner, porque es que no es un avance, es como de cierta manera, un cómic, y pocos más están discutiendo, no sé qué, está Kaori con Yu, no sé por qué, pero bueno, en fin, ya está, ahí la cosa, súper importante la historia, en verdad, no, no es importante, en fin, ahora sí el avance, con el título, joder, a mí me feria, con la publicidad, pero si empezaba yo, reunión, muy bien, y ponía, no sé qué de hermanos, o no sé qué, perfecto, ese es el título, igualito, pues eso, capítulo número 4, reunión, ya está, poca cosa más que decir, las imágenes, pues, es que te lo juro, tío, estuvo bastante bien, eh, tío, a ver si me, no me guarde, joder, vale, bueno, te la paso, Shizuku, No era Shizuku, tenía razón, eh, bueno, poca cosa más, la verdad, como he dicho, bien, por parte de tío, buen, buen capítulo, tío, ha cogido una buena responsabilidad, a ver qué tal, en este capítulo número 4, a ver qué tal, y, tío, con sus sueños más eróticas, like always, eh, nos sorprende, gracias, agradecido con el de arriba, como dije, Shizuku un eco, y poca cosa más, la verdad, estuvo bien el capítulo, no tengo nada más que argumentar, eh, y, pues eso, a continuar, eh, con Hajime, y con el Ifueta, que tiene buena pinta, esta segunda temporada, más que la primera, pero, claro, son nuestros primeros capítulos, a partir de ahora, es cuando empieza importante, pero vamos a ver qué tal, nada más, yo aquí lo dejo, y, nos vemos, Ale, que, que ganas de volver a grabar, Ifueta, nos vemos, la próxima, y, si, ¡Gracias!